Tenemos algunas comunidades en las cuales contamos con médicos de base, entonces en ese sentido está cubierto. Hay algunas que no tienen médico de base, pero esas las vamos a cubrir en primer lugar y de manera inmediata reforzando las brigadas. Estamos haciendo las estrategias para implementar tal vez dos o tres brigadas más para esas zonas en las cuales se quedan sin médico de base y sin pasante. La convocatoria es importante también que les comente que la convocatoria para contratación está abierta. Si alguna persona, un médico está interesado en trabajar con nosotros, la convocatoria y las vacantes están abiertas. La estrategia de las brigadas es que van 20 días al mes y descansan 10. No es lo mismo que tener al pasante ahí las 24 horas, pero aquí la manera de poder resolver el problema de manera inmediata sería mandar las brigadas durante 20 días y que descansen 10 días los muchachos.